Estaba claro el rey David. Es la bendición de Jehová la que enriquece. Se fue la plata. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Por eso no tienen nada, caballero. Bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová. Jesús, Señor. Es verdad que el poder del Altísimo vendrá sobre tu vida. Qué belleza de todo. Dios mío. Qué ser más. Qué compasión más grande tú tienes con el pecador, Señor. Cristo lo dijo. Bueno es Dios que hace salir su sol. Su sol sobre justo e injusto. Dios nos ama con un amor que nunca podremos entender, caballero. Qué misericordia, qué paciencia. Mira esto. Y papayos de brote lustroso. Increíble esto, caballero. Mañana voy a viajar. Voy rumbo a la ciudad de Tampa. Que Dios nos ayude y nos ampare. Dios mío. Dice, no. Ni tu buey, ni tu asno. Ni nada que tú tengas. Abortarás. Todo será digno y felicidad. Mira esto, Dios mío. Esto se dice y esto no se cree, caballero. Esto es arena, Dios mío. Ahí no hay nada. Y lo único que hay es un poco de fuerza humana. Mira qué clase de belleza. Mira qué clase verdor de planta. Mira cómo está ese frijol. Sin una plaga. Mira, 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 mira. Mira cómo está el boniato. Mira. Mira estos brotes de Esperanza Tamayo. Mira esto, Yayito. Mira esto. Impío, Raimel de Armas. Mira esto. Esto es increíble. Esto se dice y no se cree, caballero. Esto, esto. Esto. Canel, por eso tu país no funciona. Mira esto. Volved a mí y yo me volveré a vosotros. Gente de Sodoma y pueblo de Gomorra. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. Mira la bichuela, qué linda, mira. Mira, aún la maleza. Mira, aún la maleza. Qué verdor, qué belleza, mira. Mira. Increíble, caballero, Dios mío. Increíble, caballero. Mañana lo voy a cortar para sacar la semilla que voy a viajar a Tampa. Y lo voy a mandar. En un camioncito a la Yugol. Sacar mil o dos mil vejucos para sembrar una boniatera grande allá. Mira esto. No así los malos que son como el viento que el tamo arrebata. Porque no se levantarán los malvados. En la congregación de Jehová. Ni tendrán parte ni memoria. Aquellos que practiquen la injusticia. Bendito el pueblo. Cuyo Dios. Es Jehová.